En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador Jesús Reina García suscribió un convenio marco de colaboración con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que implica apoyos de dicho fondo para capacitar a los artesanos, difundir sus obras y aumentar los volúmenes de comercialización. Me siento muy contento de poder firmar este convenio con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías del gobierno federal, que será sin duda una herramienta que permitirá implementar programas de capacitación para el sector artesanal. La directora de FONAR, Liliana Romero Medina, anunció una inversión inicial de 1.3 millones de pesos para la renovación de equipos y diseños para mejorar las obras artesanales. Se han hecho presentes en Michoacán, beneficiando a 413 artesanos, con un monto superior a 1.300.000 pesos, lo que significa poco menos del 30% de lo que vamos a aplicar aquí en Michoacán. La entrega de recursos inició de manera simbólica este viernes en Palacio de Gobierno en Morelia, donde tres mujeres artesanas de la comunidad de Angaguan, municipio de Uruapan, recibieron los apoyos. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.